¡Ja ja 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 ja! ¡Epa polletes! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Atlas. Hoy os traigo una joya que he encontrado, es una wiki que he encontrado por internet. Os voy a dejar nada enseguida en la descripción del vídeo el enlace para que podáis entrar. Y es que funciona a forma de árbol de habilidades interactivo. Vosotros sabéis que todos empezamos con la habilidad de supervivencia y bueno, no se puede ver prácticamente nada hasta que no las cogemos. Aquí podéis ver directamente qué hace cada una de las habilidades de supervivencia, podéis ir buscando, y más importante que esto todavía, pongamos yo quiero ser artillero en este juego, ¿de acuerdo? Por poneros un ejemplo. Podéis iros directamente a la rama de artillería y ver qué es lo que necesitamos para poder desbloquearla. Aquí nos lo pone siempre en el primer párrafo, nos habla un poquito de la habilidad, artillería es la que nos potencia los cañones, permite crearlos, tal y cual, y se puede aprender de dos formas, a través del árbol de habilidades de armas de fuego, pistolas y todas estas cosas, o a través del árbol de habilidades de marinero, el que va creando barcos y demás. Entonces, si vosotros queréis ser artilleros, por poneros un ejemplo, podéis elegir ir subiendo las habilidades de armas de fuego, que dice, ¿y qué hace falta para las armas de fuego? Pues le dais aquí al de armas de fuego, nos lleva directamente al de armas de fuego, que también podemos ver qué hace cada una de estas habilidades, y también nos dice qué hace falta para aprenderla. Por ejemplo, en el de armas de fuego veis que hace falta desbloquear estudios de armas de fuego y de ahí nos desbloquearía la artillería. Para aprender armas de fuego necesitamos la de arriba, arquería y armas arrojadizas. Entonces podéis venir aquí y vais mirando en arquerías y armas arrojadizas. Para aprender armas de fuego tengo que ir a estudios balísticos, mejorados, expertos, luego hay que hacer shaper, y de ahí ya podemos aprender las armas de fuego. Este se aprende a través de supervivencia, y así de esta forma os podéis montar las builds como vosotros queráis, que no queréis hacerlo a través de pistolas. Yo, por ejemplo, voy a hacerme esta build, pero me la voy a hacer a través de marinero. Pues entonces vamos otra vez al árbol principal de habilidades, hacemos clic aquí en skills, vamos de nuevo al de artillero, y ¿qué haría falta para aprenderlo a través de marinero? Pues le damos al de marinero y entonces vamos viendo. Aquí nos pide que hace falta primero aprender construcción y mercantilismo, y antes de ese, nada, este se aprende en supervivencia. Para aprenderlo en supervivencia iríamos, buscaríamos, construcción y mercantilismo, y esta no hago ni verlo ahora mismo. Cocina está aquí, construcción. Ah, joder, si es el primero que se aprende. Anda que no, yo también soy espabilado de cojones, lo tengo aprendido desde el día uno. Así que nada, me ha parecido una página super práctica para poder planear nuestros personajes. Lo mismo, si luego queremos ser capitán, o si quiero ser músico, ¿qué hace falta para ser músico en este juego? O ¿qué hace falta para ser cocinero? Y soy el cocinero oficial de la nave, armero, médico, todo, 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 todo. Os podéis montar las builds como queráis y así nos ahorramos el tener que ir cambiando, que yo sé que se puede respequear, pero a mí me hace más gracia siempre tener un personaje como especializado en algo, ¿sabes? Este va a ser tal. Y luego en otro servidor ya me haré otro que sea médico y en otro servidor me haré otro que sea músico, pero me gusta hacerlos como más centrados en algo que ir cambiando las ramas de habilidades todo el rato. Y nada más, espero que os sea tan útil como me ha sido a mí. Ya sabéis que si no entendéis inglés le ponéis con el Google Translate y os lo traduce al castellano español que se entiende perfectamente. Y nada, como siempre, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis un buen like, compartirlo, suscribiros. Un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.